y qué onda primera vez grabando un blog en una millonada pero el día de hoy lo amerita hoy nace victoria y hoy les cuento rápidamente la historia antes de ir al hospital marian ello vivimos en encenada y hace una semana vivimos en mexicanos y su mamá le dijo que que esa suena maestría y se le iba a complicar mucho ir a encenada entonces que si mejor lo teníamos acá en mexicali entonces el día miércoles tuvimos cita con el ginecólogo en encenada y sale un poco alta de la presión y nos dijo chequen mañana con ginecólogo mexicali a ver si sigue alta la presión llegamos y si seguía alta entonces el ginecólogo de acá dijo sabes que ya tiene 36 semanas vamos a inyectarla para que se maduren los pulmones lo más rápido que se pueda y este ya que nazca entonces eso fue el jueves el jueves me inyectaron el viernes me inyectaron el sábado reposó gracias a dios bajo un poco de pesos ahora tienen muchísimos líquidos y también este se le regula un poco la presión de todos modos ya hoy domingo nace victoria son las ocho de la mañana prox a las nueve vamos a ingresar al hospital y ya de ahí a darle ya me tengo que meter a bañar entonces ya nos vamos a ir al hospital ya acabamos de tomar unas fotitos aquí estoy con mi suegra y mi hermana que vino desde méxico para el parto y ya estamos a nada ya estamos en el carro vamos rumbo al hospital cómo te sientes mi amor bien ya más tranquila la verdad es que ya estoy lista para ver la carita de victoria sí está muy cómodo porque el hospital está a 5 cuadras entonces pues ya casi llegamos vamos a irnos al carro y a las nueve me van a inviarla o sea estoy muy bien nerviosos son bien estrictos en mi canal y con el tema de covid entonces solamente voy a poder pasar yo al parto pero no me querían dejar pasar porque no tengo mi prueba de vacunación del covid pero ya había un amigo que fuera a la casa a tomar las fotos y ya puede pasar mi cocina de la luz para que lo haga ojo a bien sin miedo pero también nada no nada hola entonces aquí vamos a estar en lo que te pasa en el quirófano cuánto tiempo te dejó se supone que las 10 o sea como 15 minutos qué nervios cuánto sientes un poquito nervios ahora sí pero bien tranquila dentro de mi habitado me duele, me dolió la vena espero que no me duele la figura pero estamos bien que viene bebé se ve hermosa ahí está mi amor, ahí está mi amor ay bebé qué bonita está bebé ay qué chula mi amor, ay mi amor, mira ay 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 hola mamá hola Victoria hola Victoria ya pues ya sé el segundo día y ayer ya después del parto no grabé sí ayer pasamos una noche súper bien sí estoy impresionado la verdad con lo bien sí y no he llorado más que en más de 24 horas he llorado tres veces 15 minutos máximo sí y ahí con la lactancia tranquilo o sea siguen batallando un poquito pero este mi hermana ha ayudado mucho ella pues todos los días me parto así y eso miren nada más que hermosura de niña hola salud a la cámara y hola mamis hola amigos ay y hubo preeclampsia y este todavía tiene la presión un poquito alta entonces no la van a darle alta hoy normalmente son 24 horas para darlas de alta entonces vamos a ver aquí esta mañana la niña súper bien lo único es que tiene el azúcar un poquitito bajo entonces también estamos monitoreando eso pero nos dicen que es normal para una prematura que es el poquito bajo sí entonces ahí ya comiendo no hemos tenido que darle fórmula tanto Mariana como mi hermana y creo que es mejor exclusivamente leche materna entonces la estoy sacando me estoy sacando me estoy sacando así exprimiendo jajaja y ella encantada nada más que me estaban recomendando que se lo de con jeringa porque con el biberón se hacen más flojitas para agarrar el pecho y esta niña es muy flojita apenas se pone mi chichi y ya está dormidita dormidita y de aquí rentamos un airbnb entonces vamos a estar como una semanita en un airbnb mexicali sufriendo un poco con el calor está a casi 50 grados todos los días y este pero bueno vamos a estar adentro en un aire acondicionado y porque no nos regresamos a ensenada pero ha estado bien porque la familia de Mariana ya caes entonces ha podido hacer su mamá bien en la pendiente y pues sí, ha estado bien ¿Por qué arreglaste la carita? mira los cachetotes que tiene pesa 2 kilos 400 parece en fotos y en videos más grandecita de lo que realmente está, está bien pequeñita es una bebé muy pequeñita que es muy hermosa ¿Ves todos los peritos que tiene? todavía ve güeritos, están güeritos pero ahí se le ven todos los güeritos ya están a punto de darnos de alta ya pasamos dos noches en el hospital no nos dieron de alta ayer porque... me examinó ayer dice a la bebé le bebita no nos dieron de alta porque todavía no se le había bajado bien la presión a Mariana y no le había subido bien el azúcar a la niña pero ahorita ya las dos están súper bien ya nos aprobaron el alta de Mariana y ya estamos esperando que venga la pediatra para que le den ya de alta a la niña y ya nos vamos a la casita y a ver qué tal la casa estoy emocionado porque sí se ve bien bonita la casa que rentamos ahí en Airbnb ¿cómo te sientes amor? muy bien ya andas como sin nada no manches lista para irme entonces les quiero dar un pequeño tour de la casa la neta está bien chida me sorprendió tiene hasta como los árbolitos así bien enfodaditos y lo interesante es que la colonia no está tan así esta casa está bonita o sea hay casas bonitas y algunas partes pero eso es un buen ejemplo o sea es una trailita y perdón esta casa está chida la entrada está bien bonita el pasito sintético de la palmita entonces rentamos el Airbnb porque la mamá de Mariana a ver si se ajusta la voz la mamá de Mariana nos pidió que si podíamos tenerlo de acá porque ya está estudiando una maestría creo que lo escribí pues está estudiando una maestría y iba a ser un poco más fácil para ella poder estar con Mariana entonces no se iba a sacar en su casa pero preferí rentar un lugar un poquito más este privado para tener un poco más de privacidad esos primeros días y está ahí en Cheva que preciosa que bonita saluda mi amor entonces la sala está súper chida eso es como metal que nada más pintaron está súper súper bonito una pantallota entonces también está chido la iluminación bien freona y lo que me sorprendió es que está súper barato para lo que es miren la cocina no he chequeado si está como que tan equipada pero está muy bonita la estufa bonita la estufa bonita el comedor está bonito en el cuarto en el cuarto de visitas aquí se va a quedar mi suegra y mi cuñada súper bien las dos camitas y la habitación principal está súper grande súper bonita y les voy a enseñar mi parte favorita y y vamos por acá y hace un calorón acá en el cali está como para sus estándares tranquilos ahorita pero está a 40 grados creo pero ayer estuvimos como 46 grados una locura pero chequen se este jardincito una barrita y manches y el asador también aquí un fogatero pero sí para lavar y secar importante porque no tenemos tanta ropita para la niña nos regalaron un chorro pero este la mayoría de cero a tres meses le quedan súper grande entonces sí y ahorita ya viene camino más con los niños los niños únicamente vieron la victoria de exitos no las dejaron entrar al cuarto entonces los llevaron a una puerta de vidrio y los pudieron ver pero ahorita va a ser la primera vez que qué bueno entonces estamos emocionados por eso y se me olvidó mencionar el precio o sea ya por siete noches se salió un poco caro pero eso en como 1500 pesos de la noche ya con impuestos y con los fees de airbnb entonces es prácticamente lo que cuesta una habitación de hotel y está muy muy concha qué guapo y se le cayó tu bandita se le cayó tu bandita cómo estás bien es que estaba comiendo comidita miren a ver qué es miel enséñamelo guau qué son aretitos qué bonitos mira mi historia ay qué hermoso me van a encantar un momento ya mi llorista chiquito chiquita verdad sí pero estos aretes son para beber como si campañas entonces así vamos a dejar el vídeo este canal originalmente empezó como un canal de blogs entonces yo creo que esporádicamente voy a estar subiendo blogs más que nada cuando hicimos de viaje y así pero una cosa que no dije que están bien interesante es que el hospital donde nació victoria es el mismo hospital donde nació mariana y es el mismo hospital donde nació la mamá de mariana entonces simplemente es un dato bien chido qué mejor estás feliz estás feliz sí bien estás feliz sí y yo estoy feliz porque porque la bebé ya ha nacido y está pequeña porque hablas así sí diles bye bye amigos ah ah ah